En el puerto de Abel Guerra, donde realmente nos damos la sorpresa que esta lancha Jorjito, creo que se llama, o Coquito, no se encuentra acá en el puerto. Parece que la Marina de la Guerra lo llevó a otro sitio, según me informan. No sé si está en el mismo Abel Guerra, ha sido detenido esta lancha. No se ve acá, no está la lancha acá. Según me informan, la llevaron más arriba. No sé dónde el señor, el rey de la tierra, que es el señor Jorge Delgado. No sé si está por ahí esa lancha. No, no hay nada. Tengo un comentario lento, pero acá estaba la lancha, como estás viendo acá. Y aquí había este tanque de combustible flotante. Este es un tanque flotante que estaba acá, era muy peligroso anoche. Si esta lancha estaba pegada acá y se chocaba acá en este tanque flotante que está acá, de gasolina, ¿qué hubiera pasado? Todas estas casas hubieran desaparecido, como se puede ver acá. La gente de este sector estaba muy atento a lo que pasaba anoche, como se nota también ahí. Y se ha desaparecido la lancha. No sabíamos, queríamos algún informe para grabar, ¿no? Entrar a la lancha, pero no sabemos dónde está la lancha. Vamos a conversar de repente con unas personas. Este igual y según el propietario con quien nos hemos comunicado, ha señalado que la lancha estaba apagado, los motores no estaban encendidos. No sabe él de qué es lo que ha pasado allí, porque los trabajadores estaban descansando a esa hora de la noche. Sin embargo, se produjo un incendio en la sala de máquinas. Sería importante que se comience a averiguar, investigar el tema, justamente qué se ha producido, cuáles han sido las motivaciones para que se produzca un incendio en la sala de máquinas de esta embarcación, mi estimado Valemar. Sí, efectivamente, según la información de anoche, según la información de anoche, no dijeron que era un cortocircuito, pero realmente de todo eso, si era cierto o no era cierto, porque la gente estaba diciendo, todo esto de acá estaba lleno de gasolina, ¿cómo se llama? De bidones de gasolina. Y ni eso está acá, mi estimado Jorge. Hubo, había la gasolina acá. Entonces, no sé, vamos a conversar con otras personas, de repente nos pueden informar. Algo acá, ellos también son vivientes de acá. Amigo, buenos días. Nos puede informar, ¿cómo fue el incendio anoche? Si ya sabe algo. Como vecino. No, este, ahorita estamos tranquilos. Sí, pero la lancha estaba allá incendiándose anoche, y aparte que hay un estanquido de gasolina acá flotante, ¿qué nos puede decir sobre eso? No, tranquilo, acá arriba es normal. No es el incendio así acá abajo. Estos son presionados aquí, y han venido. ¿Y los de, no sabes dónde se fue la lancha? Acá, al otro lado. Estaba por arriba. Ajá, al otro. Muy bien. ¿Tú, amigo, qué me puedes decir sobre esto? Bueno, disculpad a todos. Gracias a Dios que no sucedió más. La lancha estaba llena de combustible. ¿Pero llegaron a sacar el combustible? Ah, a lograr botar todo lo que es. ¿Qué tal? Ese grito de ahí no tiene auxilio de nada, solamente el dueño encarga de tomar. Yo digo así, de mi parte. Ese grito de ahí, al otro río, se hubiese reventado. Ahí se hubiese ido, cosa séria, este acuerdo. Ahí está pegadito dos gritos, mira. De mi parte, mi hijo, sí, que sean más responsables, porque sean más responsables, los señores que manejan ese grito, depende de combustible, que se encargan, cuidados, que sean más responsables. Muy bien. Gracias, maestro. Muchísimas gracias. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Este es dirigente. Me voy a informar a los señores, ¿cómo ha sido esto? Sí, amigo, buenos días. El siniestro se inició más o menos a las diez y cuarenta de la noche en la popa de la embarcación. Curiosos por ahí que estaban al frente de la embarcación jugando, se dieron cuenta, se percataron que había un humo muy oscuro, ¿no? Entonces, ellos se acercaron a la lancha e inmediatamente comunicaron a los que estaban acá cerca y se pusieron a sacar bidones porque estaba humeando cerca a los bidones de gasolina. Entonces, hay muchos estibadores, por ejemplo, que se han metido, gente curiosa también, a apoyar, a sacar un promedio de 16 a 20 bidones, algo así, de combustible que estaban en la proa. Entonces, de ahí, ya llamaron a los bomberos cuando se vio que ya el fuego aumentaba, ¿no? Luego de ahí, vinieron los señores de bomberos para poder controlar este siniestro. Hubiera sido peor si hubiera, si nadie hubiera metido la mano. Sin embargo, hay gente que se ha metido ahí, exponiendo su vida. Exponiendo su vida. En especial los estibadores que estaban trabajando. Los estibadores, los amigos, que siempre rondan por aquí esperando un trabajo por ahí hasta las 10, a las 11 o 12 de la noche. Ellos han sido, han puesto la mano para poder trasladar esos bidones que estaban ahí en la proa e inmediatamente trajeron acá a un recado para que, en el caso, el hipotético caso que pueda o que explote, pues no llegue, tal vez no a mayores. Pero en realidad, dicen que ha sido un cortocircuito. No sabemos exactamente qué ha sido, porque no, solamente se han dado cuenta de ellos que expandían el humo. De ahí a atrás, cuando felizmente ya trasladaron todas las cosas especialmente los inflamables, fue de las cosas que estaban ahí presentes, se han quemado. No había otra más. pérdidas humanas no hubo. No, no pérdidas humanas no hubo. No estamos aquí hasta las doce y media de la noche aproximadamente, viendo qué es lo que sucede. Cuando los bomberos cierren su trabajo, recién regresamos, porque ellos también han metido la mano. Aparte de eso, señores, ¿la lancha a dónde le llevaron? ¿La marina le llevó a otro sitio? ¿Por seguridad? Creo que al parecer el propietario ya trajo su otro lancha para tragar creo que a La Habana para que pueda ahí hacer el trabajo respectivo, porque creo que se había también parqueado por la misma calentura. Y es así que le han tragado y por eso está libre ahorita. También hay algunas embarcaciones que son de manera irresponsable los propietarios no dejan ni un tripulante. Imagínate que en este caso se hubiera pegado se hubiera pegado la lancha. ¿Qué pasaría si hubiera pegado ese tanque de gasolina? De hecho, que hubieran volado porque imagínate había combustible aquí cantidad y se hubiera pensado tal vez hasta la plaza quién sabe porque aquí hay un grifo allá hay otro grifo y ahí pegadito a los grifos ahí las embarcaciones hacen su candela o cocinan ahí supuestamente a fuego lento pero el momento que de repente distribuye imagínate un grifo distribuye a una embarcación y ese olor que si yo llego hacia 50 metros yo puedo escuchar perdón puedo oler cuando reparten combustible y tengo miedo de prender el fuego si está más cerca de ir a lancha imagínense muchas gracias por tu gran información amigo bueno es lo que te ha dicho el amigo hablando de 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 estos tanques de gasolina que están explotando que están había una reunión con las autoridades anteriormente y no sé qué han pasado con las autoridades que en estos instantes estas estos flotantes de gasolina que están acá estarían trasladados al otro lado pero no no han quedado no se han quedado últimamente no sabemos no había una autorización del municipio todas las autoridades se han reunido para que no hay ningún este acá balsa flotante de gasolina como se está viendo acá en estos instantes esto es lo que tú me dijo más hasta el momento Hugo y hasta el momento esto es lo que tú me dijo más hasta el momento que realmente la lancha ya se fue al otro lado y la gente está hablando como he escuchado hay personas que no quieren hablar tienen miedo etcétera etcétera correcto Vali muchas gracias por este importe digo importante información desde ese lugar vea a propósito la motonave fluvial Coquito se ha incendiado en Abel Guerra el reporte de los bomberos hasta el lugar llegaron nuestros efectivos quienes con todo el esfuerzo coordinado lograron controlar el incendio que se provocó al interior de la motonave fluvial Coquito cabe resaltar que en el desarrollo del trabajo sufrimos el desabastecimiento de agua y el desprefecto de nuestra unidad de rescate que nos impidió por un momento continuar con nuestra labor sin embargo al final se logró poner a buen recaudo a la motonave se desconoce el motivo del incendio que ya será materia de investigación por parte de las autoridades correspondientes señala la información de la compañía de bomberos salvadora yurimaguas B85 lo que ha señalado el propietario Jorge Arevalo a este medio de comunicación es que el cuarto de máquinas estaba inoperativo es decir estaba apagado no estaba funcionando los trabajadores estaban descansando ya a esa hora de la noche qué pasó allí ahora corresponde a la capitanía de puertos para que haga la investigación y determine el grado de responsabilidad de quienes han estado justamente en este proceso me dijo tampoco que él no sabe no tiene enemigos pero lo cierto es que se generó un incendio en el cuarto de máquinas de la embarcación Coquito ayer por la noche seguramente vamos a conocer mayor información más adelante amables oyentes amables televidentes atentos a la hora las 7 y 2 minutos de la mañana